¿Cómo fue tu primer ataque de pánico? Me comentas cómo fue tu primer ataque de pánico. Me refiero a dónde estabas, con quién estabas, qué sentiste. La primera vez que me sentí mal, estaba yo acostado. Con la cama, con el celular, jugando y eso. Y yo me empecé a sentir la sensación de que tenía ganas de desmayar. Y me levanté y ahí sentí que me iba a desmayar. Vi blanco, no me desmayé porque estaba muy consciente. Me pude controlar ese ataque. Sentí ganas, náuseas, como te digo, el hormigueo en el cuerpo, que se me bajara la tensión. Esa fue la primera vez. Yo dije, no, fue una baja de tensión y listo. Pasaron los días. Una madrugada. Y estaba igual acostado con el celular. Y empecé a sentir otra vez la sensación de desmayo. Que me iba a desmayar, de bajada de tensión. Yo dije, esa es una baja de tensión. Tengo ganas de desmayarme. Me falta el aire. Tengo hormigueo. O sea, eso era lo único que sentía. No sentía presión en el pecho, ni dolor, ni el corazón acelerado, nada. O sea, eso no lo sentí nunca. Se me pasó. Estaba mi mamá. Ah, pero ¿qué te pasa? No, cálmate, cálmate. Entonces yo me calmaba. Y normal. Y me volvió a dar. Se me pasó. Me volvió a dar. Se me pasó. Me volvió a dar. Y yo dije, no, mamá. Yo voy a llamar a emergencia porque pasa algo. Yo lo primero que dije es, ¿será síntomas? No sé, coronavirus o dengue. Algo así, dije yo. Y sí, vinieron los de emergencia. Los paramédicos me chequearon. Como te dije ahí en lo que te escribí que me tomaron la atención normal. Este, el ritmo cardíaco normal. La saturación de oxígeno normal. Los pulmones, la sangre, la temperatura normal. Todo normal. Me dijeron, no, pero es que no tienes nada. A ti te preocupa algo. Yo, no, a mí no me preocupa nada. Ahorita sí, por lo que me dio. Y ahí me dijo, no, es que estás pasando por un ataque de ansiedad. Y yo dije, esta es ansiedad. O sea, me sorprendí. Porque yo dije, no puede ser ansiedad. O sea, a mí nada me preocupa. Yo todavía no entiendo muy bien lo que es ansiedad. Porque por lo menos el concepto que yo tenía de ansiedad es el siguiente, ¿no? Por lo menos, yo que soy una persona que fuma. O sea, de poco, poco cigarro. Y yo creía que era cuando sentía la necesidad de fumar. Cuando no tenía un cigarrillo o no tenía dinero para comprar. De repente estaba, estoy que me fumo. O cuando no tenía café, que bebo bastante café. No tengo café, quiero beber café. Entonces, yo creí que esa ansiedad era la necesidad de algo. Bueno, no sé cómo explicarlo. Pero yo lo veía desde ese punto de vista. O la ansiedad cuando tú tienes algo importante de hacer algo al día siguiente. Entonces, estás con la ansiedad de que quiero que llegue el día ese rápido para yo hacer aquello o lo otro. Eso era lo que yo entendía desde mi punto de vista lo que era ansiedad. O sea, yo no lo veía como nada grave hasta que, bueno, me pasó lo que me pasó. Que yo dije, lo que yo creía que era un bebé en pañales resultó ser un monstruo. O sea, lo veo así desde mi punto de vista. Porque fue tan repentino que tuve que llamar emergencia. Porque era algo horrible. Claro, yo no sentí todos los síntomas que de repente describen. Yo nunca sentía así, qué sé si, taquicardia, dolor en el pecho. O sea, nada de eso. Me empezaba así un hormigueo en el rostro, brazos, las manos. Así como que sentía que iba a tener una bajada de tensión. O de que se me había bajado la tensión. Sensación de que me iba a desmayar. De que cuando iba inhalada aire, yo conscientemente yo sabía que estaba respirando. Que agarraba bien aire, pero a la vez tenía la sensación de que me iba a ahogar. Y yo no sentía miedo, no sentía pánico. O sea, yo lo que decía, algo me pasa, algún problema. Pero jamás llegué a esperar que eso fuera ansiedad. Que fue lo que me identificaron los paraméritos que vinieron. Yo me quedé sorprendido porque yo dije, si yo no tengo problemas, no tengo preocupaciones. Que fue lo primero que me dijeron. ¿A ti te preocupa algo? Yo dije, no, a mí no me preocupa nada. Ahorita sí, por lo que me dio, me preocupé. Y yo dije, estoy enfermo. Mi cuerpo reaccionó así porque me pasa algo. Quiero ir a un médico para que me chequee. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. Todavía no, no, como te digo, no asimilo de que es una ansiedad. Yo dije, esto tiene que ser porque descontrolé, no sé, mi reloj biológico. Que me pasa esto por estar amaneciendo días seguidos. Porque hacía eso. Estuve como 5 o 6 días amaneciendo y me dormía como a las 7 de la mañana. Me preparaba a las 3. A esa hora desayunaba. Y que el desayuno como a las 7, 8 de la noche del almuerzo. En la madrugada si tenía hambre comía y amanecía. Y otra vez en la misma rutina estuve así. Yo dije, no, esto me está pasando por mi descuido. Es algo malo que voy a comentarle ahorita. Este, de tanta pensadera que tenía, que tenía que ir al médico. Que esto no era ansiedad. Que yo estaba con esa pensadera, con esa pensadera. Que no había solución. Que que hacía. De repente. Llegué. Como a perder la cordura. En un momentico. Que llegué a pensar. Esto se acabó. No tengo nada que hacer. Voy a morir. Pero eso fue como, como un choque que me dio. Perdí, le dije, perdí el, este, la cordura. Me volví loco. En uno, en, como en uno o dos segundos perdí el conocimiento. Hasta que reaccioné. Y me entró pánico. Me entró miedo. Al recordar lo que, lo que me había pasado por la cabeza. De querer desear la muerte. De que ya no, que ya no tenía, este, solución a lo que me estaba pasando. Esa es la única vez que yo he sentido pánico. No sé cómo, o sea, cómo decirte exactamente lo que me pasó por la cabeza en ese momento. Que llegué a pensar que voy a parar a loco. Quiero ir a, a, a un sanatorio. A ver si, 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 si. Me tratan con, con medicamentos. Que me tengan dormido. Porque yo no quería saber nada. Quería ir al médico. Entonces, ¿cómo hacía yo para salir? Para hacerme un chequeo. Todo eso, todo eso lo tenía yo en la cabeza. En ese momento que llegué a pensar de que todo se acababa. Pensé que me iba a dar algo. Sentí como un momento que se me apagaba el cerebro y como que me iba a morir. Y decía la muerte en ese momento. Y como te vuelvo a repetir. Me entró un pánico, un miedo bastante grande por lo que me había pasado por la cabeza. Que espero y aspiro no vuelvo a pasar por esa experiencia. Porque fue horrible. ¿Qué es lo que estás haciendo para encontrarte mejor en ese tipo de situaciones? En las que notas que te viene esa sensación. Este, no, 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 no. Desde, desde ese momento ya, ya no, no he tenido ya esos pensamientos. Porque en, en veces anteriores, a veces cuando estoy deprimido, que tengo problemas así. Este, yo digo, ¿por qué tengo que, que aguantarme yo todo esto? Debería morirme. O sea, pero tampoco que pensamientos suicidas me han pasado por la cabeza, ¿no? Si no. No, que yo, ¿por qué debería estar aquí sufriendo? Debería morirme. Quisiera que me diera una enfermedad y morirme y ya. O sea, me ha pasado eso por la cabeza, pero así, pensamientos y listo. O sea, por, por el momento. Un momento de, de, de depresión o deprimido, tristeza. O cosas así que uno pasa a pelear con tu mamá. O porque no tienes trabajo. O porque no tienes dinero. O por lo menos los problemas de, de, donde, que yo soy venezolano. Y la situación de Venezuela. Eso que uno lo vuelve loco y tal. Pero así, pensamientos así. Pero tampoco que yo tengo, este, no sé si decir, este. Eh. 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 ¿Cómo digo yo? Las ganas de querer matarme. No, no, no. Nada es. O sea. Llegar a esos extremos. Y ahorita. ¿Cómo te encuentras ahora con respecto a la ansiedad? Ahorita, no, no. Me siento bien. Me siento bien. Sí. O sea. Ya, ya los síntomas esos que, que me daban. Que si. El, el, el hormigueo. Y, y la falta de respirar. Ya, ya. Ya eso. Si no. Lo único de repente que puedo decir. Lo nuevo que, que me da como. Algo en, en los muslos. Así como, como que me recorrieron frío. Y se me quita. O sea. Nada más en los muslos. O sea. Ni siquiera decir que es el frío. O. Que tengo fría toda la, la pierna. Y eso. Entonces. Sí. Es como, como una sensación de hormigueo. De hormigueo. Pero no hormigueo. Sino como un frío que, que, que me recorre el muslo. Más nada. O sea. No, no, no queda ahí. La sensación permanente. Sino así. Y en la actualidad. ¿Qué, qué haces para encontrarte mejor? Cuando tienes esa sensación de frío en el muslo. O esas sensaciones corporales que, que has comentado. ¿Qué es lo que haces para encontrarte mejor? Eh. Eh. No, no. Quedarme tranquilo. Pensar positivo. O sea. Eh. 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 Como tú. Eh. 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 Estoy enfermo. Entonces, sí, hago ejercicio de respiración para relajarme, hago ejercicio, veo televisión, estoy con el celular. Estos días he estado tranquilo. En algunas entrevistas que he hecho estos días, algunas personas relacionan su ansiedad con ser personas más bien introvertidas o más bien que no dicen lo que piensan cuando otros tratan a lo mejor de aprovecharse de unos, que no saben decir que no o que no saben a veces pararle los pies a la gente cuando se aprovechan de uno mismo. Eso es un tipo de personalidad que he visto en alguna gente que ha tenido ataques de pánico o crisis de ansiedad. ¿Tú cómo describirías, David, tu personalidad? Si tuvieras que describir tu personalidad, ¿cómo es? Bueno, soy un poco introvertido. No soy una persona así muy sociable. Primero tengo que conocer a las personas y de repente sí hago ahí lo que tú dijiste. A veces hay personas que se aprovechan, sí, de repente yo soy muy entregado con los demás, me gusta hacer favores y eso, sin esperar nada a cambio. Y bueno, de repente cuando uno necesita algo y uno cree que esas personas a las que tú ayudas, ellos te van a ayudar, hay algunos que sí te echan el cuerpo y uno sí se siente mal y no, esto no puede ser. Pero yo no le doy importancia a eso, porque lo que yo haga es porque a mí me nace hacerlo, no necesito que me agradezcan ni nada. Y eso, ¿no? Yo soy introvertido, o sea, casi sí no tengo trato con las personas. De repente ahorita no se me hace difícil hacer esto ahorita, lo del video, porque ya tengo la confianza de expresarme contigo. Porque sé que... Esto es para ayudarme, ayudar a los demás, lo que necesite de lo que tú pienses de este testimonio, de tu punto de vista, lo que tú le puedas aportar a los demás. Sí, es así. En alguno de los vídeos que tengo hablo de ejercicios de respiración o ejercicios de relajación. No sé si has llegado a utilizar algún tipo de estos ejercicios de respiración diafragmática lenta o algún otro ejercicio diferente de relajación para aplicar a esas situaciones en las que tienes ansiedad. Sí, yo he realizado algunos, pero como... O sea, yo soy consciente de que tengo mi respiración, uso diafragma, uso en el pecho. O sea, uso las dos. O sea, más que todo, respiración por el diafragma. ¿Y te ha dado algún tipo de resultado este tipo de ejercicio cuando lo has hecho? Bueno, algunas veces sí y algunas veces no, porque ahorita estoy padeciendo de un dolor de muela que me fastidia. Entonces, cuando quiero concentrarme, quiero relajarme, no puedo porque... Pero las veces que puedo, sí, sí, me relajo y sigo con lo mío, me acuesto. Pero sí he tenido problemas de que tengo sueño, me acuesto, pero no puedo. Ya llevo... Hoy estoy amanecido. Porque, o sea, yo tengo sueño. Yo mosteso, siento los párpados pesados. Yo trato de dormir y pienso así, como yo siempre pienso cuando me acuesto. En tonterías. O sea, buena. Nada negativo. Y me duermo, pero trato de crucifilar el sueño y nada. Lo que hago es descansar la vista. Entonces, ahorita, ahorita... El problema que yo tengo es ese. Yo ahorita quiero recuperar mis sueños. O sea, tratar de... Yo creo que si yo recupero mis sueños, voy a estar más activo. ¿Qué hago con dormir en el día? Cuando en el día es que uno puede hacer sus cosas, me despierto a las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué hago? Y en la noche todo despierto. No hago nada. Sí, eso sí. David, para ir finalizando, te van a escuchar las personas que vean este vídeo. Me gustaría que pienses si les quieres decir algo a esas personas que tengan ansiedad, igual que tú, que vean el vídeo. Si quieres compartir con ellas alguna cosa en concreto, que te escuchen. Algún mensaje directo que les envíes a toda esa gente que también está pasando por situaciones como la que estás pasando tú, con los mismos síntomas que tienes tú. Bueno, sí, ¿no? Que hay muchas personas que también están padeciendo, que han sentido que esos síntomas no te van a matar, que eso es solo por el momento, que no hay nada de qué preocuparse. Y concentrarse, relajarse, pensar positivo, de que todo va a salir bien y para adelante. Eso. Muy bien. Que confíen en ellos, que confíen en ellos, que eso va a pasar. Eso pasa. De eso yo lo aprendí, yo sé que eso no me va a dar porque ya lo tengo controlado. Entonces, sí, como los demás pueden controlarlo, puede vivir con ellos, ellos también van a poder. Que no tienen de qué preocuparse, no te den miedo, no te den pánico, que como dicen, eso no te va a matar. Esto es algo de momento y listo. Perfecto, David. Pues muchísimas gracias de verdad por tu testimonio, por haberlo compartido con nosotros. Estoy convencido de que le va a ayudar a muchísima gente y muchas gracias también por tu tiempo. Sí, gracias a ti, doctor Fernández. Gracias.